¿Cómo andas, Sebi? ¿Todo bien? Nuestro amigo docente, investigador, Sebastián García Parra, pone la mañana en camino con datos además. Sí, trajimos algunos datos interesantes que, bueno, tienen que ver con que una buena parte de IDATA, que la empresa que arrancamos ya hace unos cuantos años, se dedica a lo que es el procesamiento de datos generados por seres humanos, en particular generados en redes sociales, que esto tiene mucho valor desde el punto de vista de sacar información de valor de allí. Decíamos la columna pasada que las redes sociales a primera vista, sobre todo Twitter, cuando uno analiza el timeline, imaginemos un debate, ¿no? Sí. Y vemos, estamos con la segunda pantalla, ¿no? Que es nuestro teléfono, y vamos bichándole a lo que aparece en Twitter y es una locura. No, no, no. Es difícil sacar conclusiones de información de valor. Sin embargo, si esa información se ordena, se estructura, se analiza, es posible empezar a extraer información de valor. Por ejemplo, o sea, toda la información no es de valor para seguirla... Toda no es de valor, pero tenemos que lograr ordenar toda la información que se da en las redes sociales, estructurarla y mostrarla de alguna manera de que un analista pueda extraer información. De hecho, hoy nosotros estamos ofreciendo esta información a politólogos, a encuestadoras, o sea, que utilizan esta información como, bueno, un dato más de la realidad de lo que está sucediendo en redes. Es un análisis bastante sofisticado, porque de alguna manera lo que interesa es si la gente está hablando de manera positiva o negativa de cada uno de los candidatos. Y hacer esto a mano es muy complejo, agarrar cada uno de los tuits e indicar este positivo, este negativo, este positivo, este negativo, es complejo. Entonces, lo que se hace es que se entrena a la máquina, como eso lo hace una persona, tenemos un equipo que hace eso, con muchos ejemplos, para que después la máquina aprenda cuáles son los patrones de un tuit positivo y un tuit negativo. Y luego esto se hace de manera automática. Por lo tanto, se pueden monitorear las redes sociales y saber cuántos están hablando de manera positiva de un candidato, cuántos lo están haciendo de manera negativa. Y hay mucha bibliografía en el mundo que permite, sobre todo en algunos países que ya se está utilizando esto como un predictor, que permite, bueno, sacar conclusiones de lo que está pasando a nivel electoral a partir de la lectura sofisticada de las redes. Y de aquí al domingo, qué puntadita con hilo. Bueno, algunos datos interesantes. Habíamos adelantado algo la semana pasada, del punto de vista de volumen, primero. Si tomamos solo lo que están hablando de los candidatos, porque también hay gente hablando de los partidos. Cuando me refiero a hablar de los candidatos, no es que están en Twitter arrobando, por ejemplo, al candidato, sino que dicen la calle, dicen cuquito, dicen... Todas las personas que de alguna manera están referenciando a un candidato, nuestro sistema lo trae. Ajá. ¿Sí? Y limpia todo lo que sea ruido. O sea, si hay algo que no tiene que ver con el candidato, si es una persona que está haciendo mención a otra cosa, eso se limpia. O sea, son datos de calidad. Ahora, lo primero es que, ya tengo que actualizar el número que decíamos la otra vez, ya tenemos más de 230.000 personas, o sea, usuarios únicos de Twitter, que están hablando de política. Esto ya está muy lejos de lo que fue el 2014. Supera así con... Supera ampliamente. Para estas 230.000 dijiste personas, y se limpió de aquellos que en realidad no son personas, digamos, los... ¿Cómo le llaman los bots? Los bots. Los trolls son muy difíciles de limpiar, pero acá tenemos una limpieza de algunos bots que son muy evidentes, y en este número, por ejemplo, no hay medios de prensa. No hay prensa acá. O sea, que lo que tenemos son personas. O alguna organización pequeña, que se puede haber colado acá. Por otro lado, la cantidad de mensajes que ya se generaron, tenemos más de un millón y medio, desde enero hasta ayer, un millón y medio de tweets hablando de política. Eso es mucho, de vuelta a eso. Supera ampliamente lo que ya sucedió en la campaña anterior. O sea, que las redes sociales se están convirtiendo en un medio de expresión de los ciudadanos, pero además, hoy tenemos que todos los candidatos políticos tienen su cuenta de Twitter. Que eso no pasaba en la elección pasada. Entiendo. Sí, Vázquez no tenía, por ejemplo. Vázquez, y sigue sin tener, y Mujica nunca tuvo. Y por qué, además, es destacable que sea mayor la cantidad, porque cuando nosotros estábamos midiendo la del 2014, me acuerdo que veníamos, el sistema venía limpio, veníamos con poco ruido, y de repente Mujica explotó, pero explotó a nivel mundial. Empezamos a recibir muchas menciones, y no entendíamos qué pasaba, era porque Mujica había dicho que México era un estado fallido, ¿no sí se acuerdan? Sí, sí, claro. Y eso generó que, bueno, Mujica, se hablara más de Mujica que de Vázquez, en ese momento en redes. Pero algunos datos interesantes que me llaman la atención. Veamos lo que son, primero, sentimientos. Digamos, cuántas personas están hablando a favor y en contra de los candidatos. Que en el caso de las internas, siempre lo que conviene observar son los positivos. ¿Por qué? Porque hay gente, ciudadanos, que están hablando de manera negativa del candidato, pero están en realidad en otras tiendas. Es gente del Frente Amplio que está, de repente, hablando mal, o tirando un tuit negativo de la calle, pero los efectos de usar esto como predictor para lo que va a suceder en unas no tienen sentido, porque esa persona no va a votar en esa interna. O sea, probablemente no voten en esa interna, o no voten ninguna, pero seguro que en esa no lo va a hacer, porque es pro del Frente Amplio, en este ejemplo. Entonces, veamos lo que son las tasas de positivo que nos da cierta aprobación. En el caso del Partido Nacional, primero lo que sucede es que, por lejos, el candidato tuvo más actividad en redes, y que generó más actividad fue la calle Pou con un 32%. O sea, si tomamos los candidatos más importantes, el 32% de la actividad la tuvo la calle Pou. O sea, él y todo el aparato, todas las personas que hablaron de él. Estamos hablando de actividad, no estamos hablando por las dudas, porque tanto porcentaje se maneja ahora, de intención de voto, ¿no? No, 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 esto es redes. También esto es redes sociales. El 32% de la actividad en redes sociales, en Twitter en particular, fue de la calle Pou. Para que tengamos una idea, el que lo sigue con un 15% que es Talvi. Ah. O sea, está muy despegado del resto. Pero no veamos solo los porcentajes de actividad. Este es un dato de color que me parece interesante. Siempre positivos, ¿no? En este caso, la calle Pou y Talvi. En este caso son los totales, nada más. Veamos ahora los positivos. De todos los mensajes que se generaron hacia la calle Pou, el 6% son positivos. Lo cual parece un número bajo. Sí. En general, son bajos. Porque tenemos mucho neutro también, que generan los medios de prensa, que generan... ¿Está bien? Pero es de los más altos. Si vemos solo lo que es el Partido Nacional, tiene un 6% la calle Pou, tiene un 5% la arañaga, y tiene un 4% Sartori. Están en ese orden. ¿Sí? Si analizamos los negativos, Sartori está, por lo que decíamos hoy, está despegadísimo. Tiene un 17% de negativo. Es muy aludido desde una mirada negativa. Exacto. El 31% de los mensajes que hace Sartori son negativos. Contra un 17% de la calle Pou. Pero si miramos solo lo positivo, empezamos a olfatear algo de lo que está pasando, de lo que están diciendo algunas encuestadoras. Tiene cierta correlación. Veamos qué pasa en el Frente Amplio, pero miremos las dos cabezas. ¿Sí? Daniel Martínez tiene, desde el punto de vista de mensajes positivos, un 19% de aceptación. O sea, el 19% de las menciones hacia él, lo cual es muy alto. En general es muy alto. Contra un 3% de Carolina Cose. Como solo el 3% de los mensajes hacia Carolina Cose son positivos. Y de hecho es el candidato que tiene mayor aceptación en redes. ¿Cómo es eso? O sea, mayor aceptación me refiero a que mayor cantidad de usuarios están hablando de manera positiva de él. Ajá. De Martínez. De Martínez. O sea, el 19% de los mensajes hacia él tienen connotación positiva. Pero, por ejemplo, en la calle Pou que habías dicho en esa misma... 6%. Perfecto, 6%. ¿Sí? Entonces, de hecho, Daniel Martínez es el candidato con... De todos. Es el candidato de todos los partidos con mayor aceptación en redes sociales. O sea que en el partido Frente Amplio... Esto corre por mi cuenta, pero para... El candidato que... Que es aludido de manera más positiva es Martínez. Correcto. En el partido nacional, la calle Pou. Y en el partido Colorado, Taldi. No. En el partido... ¿Qué sucede? En el partido Colorado, Taldi tiene mayor actividad. Ah, está, 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 está. Pero, esto es interesante, los dos, tanto Sanguinetti como Taldi, tienen exactamente el 3%. Mirá. Los dos... Bueno, mirá, hay paridad también en eso, entonces. Hay paridad también en eso. O sea, tienen la misma aceptación los dos de los usuarios. Esto es bien interesante. Sostengamos que esto es el análisis de un millón y medio de menciones, y 231.000 usuarios. No estamos hablando de una muestra pequeña, estamos hablando de el análisis de muchas menciones y de muchos usuarios. Pero aún así creo que corresponde que nos preguntemos, ¿y en qué medida ese universo, el de las redes sociales, y en particular el de la red Twitter, bueno, son representativos de voto el próximo domingo? No lo sabemos, no lo sabemos. En varios países, como decíamos en la columna anterior, esto ya se corroboró, se corroboró que es un buen predictor. Y nosotros, de forma empírica, en las elecciones pasadas, lo pudimos corroborar en algunas elecciones. Desde la interna del Partido Nacional, donde el sentimiento, en este caso, del 2014, era muy superior, el de la calle Pou, versus el de la Rañaga, y lo que terminó pasando fue que la calle Pou terminó ganando las elecciones, nos pasó con la presidencia de Frente Amplio, y nos pasó también con la Intendencia de Montevideo y con las elecciones de Costa Rica, las últimas elecciones de Costa Rica. Esta herramienta que estamos trabajando ahora, en el mundo es relativamente nueva. Relativamente nueva me refiero a que tiene 10, 12 años, en el cual se está trabajando en esto, tanto a nivel de empresas, como en la academia. O sea, esto hay que tomarlo con pinzas, pero sí tenemos que tener claro que algo quiere decir esto. No podemos hacer la vista gorda a estos números. Este 19% de Daniel Martínez, por ejemplo, no es una conversación que él genere. Es una conversación espontánea de la gente hacia él, y que en gran medida, comparado con el resto de los candidatos, es mayormente positiva. Espontánea, aunque seguramente de ella participan, qué sé yo, militantes políticos, ¿no? Absolutamente, que van a ir a votar. Del mismo modo, militantes políticos que participan... Exacto. Detrás de otros candidatos. Detrás de otros candidatos, exactamente. Y hay otro dato que me llama bastante la atención, porque hablábamos de, por ejemplo, en el caso de la calle Pou, vamos a ponerlo como ejemplo, de él hablaron 48.000 usuarios. 48.000 cuentas hablaron de él. De un total de 230.000 que hablaste hoy más temprano. Correcto. Eso representa ese 32%. Pero la cantidad de mensajes que cada usuario generó hacia él es 10. O sea, cada usuario que habló de la calle Pou en promedio generó 10 mensajes. Ajá. Eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay muchas cuentas, seguramente potentes, militantes potentes, que están generando mucho tuit hacia él. Este... Y es el que tiene más alto ese indicador. ¿Cuál es el indicador que más alto tiene la calle Pou, entonces? Es cantidad de usuarios que más mensajes generan hacia él. O sea, son militantes que de forma muy potente en redes están constantemente hablando de él. Ajá. Él es el que tiene ese índice más alto, seguido después por la rañada que está en 7. O sea, está bastante más abajo. 32-7, digamos. 10-1-7. 10-7. Sí, entonces, me parece que también esto mide, de alguna manera, el nivel de militancia que se está dando en redes sociales. Y para terminar, definitivamente, esta elección es la primera que encuentra a todos los precandidatos con... Con su cuenta. Sí. Generando mucho ruido. Recordemos, además, que en esta medición hay dos debates que generaron... Claro. ...enormes picos. Eso hace que... que tal vez tenga una cantidad de mensajes muy importante, muy importante. De hecho, está muy por encima de Julio María Sanguinetti, producto de ese debate. Sí. O sea, que sobran dos acontecimientos, generaron muchos mensajes, y obviamente que ellos tengan cuentas, que además se hayan dado hechos en los cuales uno invitó al otro a debatir en reiterar sus oportunidades, es decir, que se genere mucha conversación. Bueno, muy bien, Sebi. Bueno, nuestro próximo encuentro ya será con... con los resultados conocidos, ¿no? Con los resultados conocidos, y capaz que nos tomamos una licencia y volvemos a hablar de temas de inteligencia artificial y algo fuera de política. Sí, obvio, obvio, me parece muy bien. Te toca trabajar para las elecciones, ¿no? No sé si... Sí, sí, trabajamos, trabajamos para... No sé si es algo público, ¿no? No, sí, sí, trabajamos para Canal 10 y hoy comenzamos ese trabajo. Bien, así que en la transmisión de ese canal, haciendo la cobertura, va a estar el aporte de ustedes también, Sí, va a estar una politóloga que va a trabajar sobre los datos de IDATA, dando, bueno, una lectura política justamente de estos números que acabamos de mencionar. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Un placer. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.